Música Negri y Amarillos de Latinoamérica, hoy nuevamente desde mi hogar, la pandemia no me ha dejado salir, mi partner desde el Mercedes Benz Arena, les traemos el resumen y posterior análisis del encuentro por la jornada 28 de la Bundesliga entre el BFB Stuttgart y nuestro Dortmund, partido crucial como todos los encuentros a partir de ahora para poder acceder a puestos de Champions League. Nuestro Mourinho reencauchado se atrevería hoy con un 4-3-3 increíble colocando a Hitz en el arco, Morey, Akanji, Homels y Guerreiro en la defensa, el joven Bellingham, Delaney y el pana Modahud como los volantes y el tridente de ataque compuesto por Reina por la derecha, nuestro capitán o capitán Royce por la izquierda y en el centro, el killer nórdico Erling Haaland. Primer tiempo que inicia con presión alta por parte de nuestro Dortmund quien estaba en calidad de visitante, tratando de ahogar la salida del Stuttgart, la misma receta que nos han aplicado a nosotros tratamos de aplicarla, esta vez al contrario, teníamos control del partido, posesión de balón, pero las mismas inconsistencias de siempre al momento de definir o de entrar en el área. El partido se mantendría así hasta el minuto 16 luego de una serie de toques del Stuttgart a mitad de cancha, decantan por la banda izquierda con Borna Sosa, el cual hace un centro al área, el posible 9 en caso de la retirada de Haaland. Sasa Klaxi, cabecea bien bombeado y elevado a segundo palo, el cual hits otra vez con un gran esfuerzo, no pudo detener bañándolo por completo y subiendo el marcador el primer tanto del Stuttgart. Así, nuestro equipo aún tendría el control del partido, dominaría en las acciones del juego, Haaland bajaría hasta medio campo a veces para tratar de intervenir en las opciones de creación de juego, tiros libres, saque de esquina, pero con la inconsistencia de no poder concretar la opción de gol. Así terminaría el primer tiempo con una pequeña molestia por parte de Homers, el cual fue atendido. Iniciaría la segunda mitad con el primer cambio por parte de nuestro Mourinho reencauchado entrando en recán por Homers, el cual no pudo reingresar a la cancha luego de la molestia que le afectó en el primer tiempo. Un minuto después, el Panamodahou conduce el balón por tres cuartos de cancha, ve a Gio Reyna que está dentro del área, realiza el pase, Gio Reyna en vez de voltear y chutar o hacer el pase al killer, se percata que el joven Bellingham está en la media luna, retrasa hacia él y Bellingham de derecha a primer palo potente, anota el empate para nuestro Dortmund, un gol de tres toques. Al 52, en jugada que inicia por banda derecha con traslado de Matthew Moray, realiza el pase a Gio Reyna que estaba en campo de Stuttgart, la conduce hacia tres cuartos de cancha y acercándose casi ya a la media luna, devuelve el pase a Moray que realiza un pase lateral hacia la izquierda. De primera pareciera que el killer nórdico iba a hacerse cargo de la jugada, pero inteligentemente la deja pasar hacia nuestro capitán o capitán que estaba solo, definiendo cruzado para colocar la ventaja 2 a 1. Al 67, la segunda modificación por parte de nuestro Mourinho reencauchado, saliendo nuestro capitán o capitán por una molestia debido a una falta previa durísima y entrando el joven, el muchachito, el pichón, a Snark, no. Al 78, luego de una equivocación por parte de Matthew Moray, el cual buscaba jugar retrasado, el Stuttgart recupera el balón e inicia una contra en el cual teníamos solamente a los centrales dependiendo. Hasta cinco jugadores intervienen en la contra, en el cual descargan por banda derecha con Koulibari y este hace un pase adelantado, no incurren en offside, dado que a Kanji estaba habilitando a Daniel Didabi, que queda solo frente a Hintzy con un disparo cruzado, colocan nuevamente el empate a 2. Un minuto después, nuestro Mourinho reencauchado realizaría otra modificación, entrando Thorgan Hazard a la cancha y saliendo Gio Reyna. Pero un minuto más tarde, el killer nórdico, el cual hoy se quitó la camiseta de 9 y se puso la de un 10, entraba por media luna y con un pase netamente lateral hacia la izquierda, recibe el joven Knopf, que recibe resistencia de dos defensores. Hace un recorte hacia afuera, se incluye un tercer defensor para tratar de bloquearlo, suelta un disparo bien cruzado y convierte su primer gol profesional, gol que nos daría la victoria. Partido sería de ida y vuelta a partir de ese momento y el Stuttgart atacaría con todo para tratar de quitarnos los tres puntos. Al 84 sale Matthew Moray y entra, atención, Lucas Pizze, quedándose Menier en el banco, puliéndolo, me parece excelente, después de lo que hizo el francés en Champions League. El partido terminaría con el Cristo, el Rosario en la mano, debido al incesante ataque del Stuttgart a fin de empatar el encuentro sin poder propinarlo. Nos llevamos los tres puntos en condición de visitante, puntos importantísimos para no separarnos de ese cuarto puesto que actualmente tiene el Frankfurt para tratar de aspirar a ir a la Champions League en la temporada venidera. Tomás, mi partner, está en el Mercedes Benz Arena con su análisis. Dímelo, Tomás, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, compañeros abejas. ¿Se ganó, señores? A pesar de nuestro Mourinho reencauchado, como diría mi partner, se ganó, a pesar de que el tiempo en Alemania no fue el correcto, se ganó, a pesar de nuestro equipo, se ganó, a pesar de los contrarios, se ganó. O sea, los astros se alinearon para que ganáramos y estuviese con los tres puntos de la bolsa, pero, que vaina, que nunca puede faltar el condenado, pero, somos un equipo que no convence, somos un equipo que da pereza, y somos un equipo que la defensa es un asco. Asco, léase bien, asco, del verbo bleh. Porque de verdad, señores, de verdad, de corazón, a nosotros nos agarra un equipo de media tabla de Turquía, y nos golea si quiere. La transición defensiva del Borussia Dortmund, yo creo, y estaría bueno analizarlo, yo creo que somos la peor transición defensiva de Europa. De los grandes equipos que están llamados a ganar Champions, yo creo que somos lo peor a nivel defensivo. A nivel ofensivo es otro tema, pero las tácticas defensivas brillan por su ausencia. Las referencias defensivas brillan por su ausencia. Y ya yo no sé si tengo que hacerlo por activa, por pasiva, tendré que hacer señales de humo, tendré que poner algún tipo de santo alemán boca abajo para ver si me paran bolas, o a lo mejor tengo que, no sé, resale Ochungo, Batalá, Yemayá, a quien coño sea, pero no puede ser que sigan pensando que ese carajo puede estar trabajando el 5, cuando no. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se ven las transiciones defensivas, en las cuales no servimos. Se ve la transición ofensiva que tenemos que hacerlo por los costados, porque por el centro al parecer se les olvida jugar. Y el hecho de tener o de querer tomar esa pendeja decisión de colocar a Tomás de Laine de 5, te conlleva que estás exigiéndole doble esfuerzo a los carrileros. Te conlleva que estás obligando a que Haaland tenga que bajar más de lo necesario para poder conseguir el juego. Entonces, mi hermano, en pocas palabras, Marco Rose, no sabes con las ansias que te espero, mi hermano. No lo sabes. Ganamos, no convencemos, y bueno, si queremos que Haaland y Jadon se queden, mi hermano, empecemos a persinarnos. Vuelta contigo. Excelente, Tomás. Desde allá, desde el Mercedes Benz Arena. Ahora, Tomás es nuestro corresponsal oficial, enviado especial, a seguir al dormo, a donde quiera que vaya. Mira, Tomás, pues sí, ganamos con el rosario en la mano. Los últimos minutos fueron de tensión, porque el Stuttgart estuvo así, así, de empatar. Ganamos con el cumbro apretado. No es lo mismo. Lo que pasa es que yo soy un hombre de fe. Bueno, yo soy un hombre de culo. El partido, no sé si te percataste, y lo estaba comentando en mi resumen, que la estrategia que nos ponían a nosotros de asfixiarnos siempre al inicio del encuentro con una presión alta, esta vez fue el Dortmund quien la aplicó en su condición de visitante al Stuttgart. Y tuvimos control del partido, es verdad. Tuvimos mayor posesión de pelota, pero todos como que iban a hacer el gol. El único que le faltó subir fue a Hitz para que ponerse en el área y todos estar allí juntos, tratando de anotar e interrumpiéndose unos con otros. Por supuesto, llegamos al área, entonces queremos que el jugador quede solo para chutar. Retrasamos, tratamos de jugar con Dahoud por un lado, tratamos de jugar con Reina por el otro, tratando de que o Royce o Haaland se ubiquen solo frente al portero y era un desorden hasta que en el segundo tiempo se vio un poquito mejor organizado. Repite conmigo, repite conmigo. Se llama Desnalgue. No, mira, no Desnalgue. Bueno, esa es tu forma de llamarlo. Yo estoy tratando de explicar un poquito lo que yo percibí del juego, pero en el segundo tiempo se vio otra cosa. Fíjate ese primer gol al minuto en el que Dahoud la llevaba solo como un buen creador, vio a Gio, Gio retrasó y Bellingham, pum, para adentro. Y bueno, en el gol de Knopf, mi partner no está de acuerdo con eso, pero yo tengo de verdad mucho mérito con el muchachito de 19 años, de hecho va a estar en mi top 3. Primer gol oficial de Knopf. Se le celebra el primer gol al muchacho, pero como te dije por privado, creo que es una buena jugada, pero creo que el arquero tenía que parar de segundo, porque fue demasiado de frente ese tipo. El balón entró y nos dio los puntos, que es lo importante, pero que el muchacho tiene proyección, por supuesto, que más bien creo que le están dando salida, porque si te pones a ver tiene varios juegos ya saliendo al campo y yo creo que están preparándolo para relevo de Jadon Sancho. Entonces, dame tu top 3 antes de que te me pongas bravo. No, no lo voy a dar a mierda, me está demostrando corazón. No, 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 no lo voy a dar. Es más chico, ¿cómo es que se llama el chico nuevo? Naus, Naus, es el mejor jugador que estuvo ahí y que te demostró que quería ganar el puto juego. Ya, mi top 3. Ahí viene, sí, tienen razón, va a soltar al capitán o capitán. Va a ser mi número 3, mi capitán o capitán. Otro, mejoría frente a otro juego. Ah, bueno, lo que pasa es que tú sabes, la vara de medir tuya, la vara de medir mía es muy distinta. Si fuese por ti el hecho de que Marco diera dos o tres pases más en un juego, ya para ti eso es para darle esta nueva medalla de gol y darle una estrellita así estilo en la escuela de preescolar. Pero no, yo entiendo que para mí él es el capitán del equipo y aparte de que tiene que jugar bien, tiene que demostrar ciertas cosas de capitánía en el campo. Mi compadre no lo hace. entonces es por eso que es mi sentiterna guerra con él de querer agarrarlo por el pecho y decirle mira pinche pecho frío, comódese. Si Tomás y yo tuviéramos ópticas iguales, yo creo que este podcast no tendría ningún tipo de sentido. El número 2, el joven Bellingham. Bonito gol, los últimos partidos ha venido haciendo méritos, se ha ganado la titularidad en el número 1, el muchachito, el bichón, el carajito, no, por su gol, 19 añitos, para mí, buen gol, con desparpajo. A nuestros suscriptores han visto nuestras redes sociales como en todos nuestros episodios y se las coloco ahora todas. Nuestras 5 maneras de comunicarnos ahí abajo. Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, este es nuestro canal y cuál me faltó y Facebook, Facebook, métanse por Facebook también, síganos por allí por Facebook donde mi partner tiene el control absoluto de esa red y si quieren comunicarse directamente con él por allí les va a responder a la hora que sea. Mi partner está 24 7 a su disposición para cualquier duda, inquietud, comentario. Qué hijo de puta. Comentarios, los comentarios con respeto también ahí en la caja abajo. Respeten a su mamá y más nada. Pongan lo que quieran poner aquí. que ven el odio, no hay problema. Nuestro próximo partido, Tomás, el domingo, hacía rato que no jugábamos, un domingo 18 de abril contra el Werder Bremen. Tengan en cuenta que todavía estamos a 7 puntos del Frankfurt porque también ganó su partido. 7 puntos que representan el puesto a Champions League. Esa Champions se ve demasiado lejos y con el calendario que tenemos nosotros que lo que tienen hacia arriba no pinta fácil, compadre. Bueno, estamos ya a falta de... El dolor que me daría escuchar nuestro himno en Europa League sería muy grande. Falta de 8 partidos. nos faltan 8 partidos. Nos van a coger 8 partidos. Bueno, vale, hay que montarle una marca. hazme un favor. Ajá. Coloca aquí la tabla de partidas que viene. A ver. ¿A ti no te gusta joder con las 24 horas en 6? No, no, está bien, está bien, yo te la coloco, no hay problema, mira. No la puedo colocar aquí arriba en listado de goleadores. Ok, mira, pero yo se los puedo ir diciendo, yo se los puedo ir diciendo. No, 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 si quieren ver en la edición del video las tablas de goleo y los futuros partidos que tenemos. Se los colocamos, se los colocamos, fácil, se los vamos a colocar, pero imagínate, Wolfsburgo, Holstein, Leipzig, Mainz y Leverkusen. Leipzig es muy difícil. Perdón, 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 corrijo, corrijo, Verden Bremen, Union Berlin, Wolfsburgo, Holstein, Leipzig, Mainz y Leverkusen. Son los que tengo, siete partidos. Vendel Bremen, hay que ver, Leipzig se puede perder, Union Berlin ya nos ganó, todos los demás son ganables, o sea que, depende de nosotros. Está rudo, está muy rudo. El 14 de abril, en unos días, el martes, si no me equivoco, la segunda pierna de Champions League, en el cual tuvimos un resultado abierto el miércoles, en la segunda pierna, tuvimos un resultado abierto por Menier, no te diste cuenta que a Menier lo dejaron sentadito. Tienen que, pero no te diste cuenta algo, viste los juegos en el sitio. No, 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 sé que perdió contra el equipo de Bielsa, pero, pero que, a ver, no perdió, no perdió, no perdió porque lo arroparon, perdió porque esas cosas del fútbol, le dije, no, creo que lo puede el arquero del Leeds, pero, a lo que voy, el Leeds tiene algo que nosotros no tenemos. ¿A Bielsa? Y no a Bielsa, defensa, compadre, y un arquero que por lo menos se lanza y las para. Pero, a ver, antes de finalizar, ¿no te diste cuenta que, sacaron a Morey, y yo dije, ay, este hijo de puta va a meter, otra vez a Menier. Ah, tú sí puedes decirle o no. Perdón, 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 edición, 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 este Mourinho reencauchado va a meter a Menier y no metió a Pixel. ¿De cuándo no entraba a Pixel a un juego? Ese es un misterio que en algún momento tendrán que responderle porque está bien que mi compadre se vaya a retirar esta temporada, está bien que, bueno, que se vaya a retirar, se me acaba de contar. pero yo creo que para partidos de menor calidad, creo que la experiencia que nos puede brindar al lateral derecho, inclusive en el centro de la defensa, son válidas. yo creo que hay un tema personal ahí. Bueno, a mí me pareció excelente que lo hayan dejado con su pride y su trapito, su limpiador para otras latitudes, limpiador de banquillo y con su pañito, trapito, limpiando banca a Menier por este, de que él es el culpable a mi manera de ver de esa victoria del City en Champions League. bueno, Tomás, nada. ¿Me quedé pegado dónde? Cuando dije por mamagüevo. Ah, no, te oí. En fin, bueno, vamos a terminar a Tomás, dile a todos los suscriptores, ¿a cuál le van a dar? Chiclin, 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 a la campana. Bien, suscríbanse, estamos pendientes para... otros análisis, así es él, quieranlo, y nos vemos, negris y amarillos, adiós. Si les gustó, si no les gustó, ya saben. Ya saben, si les gustó, si no...